Hola, buenas tardes a todos los que estáis aquí, los que nos estáis viendo en streaming. Mi nombre es Alberto Rodríguez, soy abogado de Corporate, de un despacho internacional que se llama Verdan Verde. Somos especialistas como despacho en todas las áreas del derecho, principalmente aquellas que están centradas en IP, en tecnología, es un poco nuestro ADN. Yo me dedico en concreto, soy un abogado transaccional, me dedico a la compra-venta de empresas, a la ronda financiación y sobre todo en el ámbito del venture capital, es decir, de startups y empresas incipientes. Mi compañero David trabaja en el mismo despacho y él se dedica a temas de IP, especialmente en temas de propiedad intelectual, aunque también sabe mucho de propiedad industrial y luego veremos un poco cómo afecta todo esto a las compra-ventas de empresas y a las rondas de financiación. Bueno, hemos titulado estos rondas de financiación en el sector del videojuego lecciones aprendidas, en el sentido de no pretendemos aquí en poco menos de una hora deciros cómo se hace una ronda de financiación, sí que nos gustaría que os quedaseis o salieseis de aquí con tres o cuatro takeaways que os sirvan de cara a vuestra ronda de financiación o a la venta de vuestra compañía. Y lecciones aprendidas porque todo esto lo vemos recurrentemente, cada vez que tenemos una operación de compra-venta o de una ronda de financiación en una empresa del sector, invaliblemente aparecen todos estos pasos, todas estas contingencias, todas estas cosas a mejorar y que queremos compartir con vosotros para que os sirvan como experiencia el día que os veáis en la tesitura de vender o de recibir una ronda de financiación. Hemos estructurado la charla en estos cuatro puntos. En primer lugar, vamos a ver cómo es la estructura de la ronda que vamos a estudiar, porque rondas al final hay muchas, hay tantas rondas como empresas invertidas y como inversores, y cada una será un traje a medida en concreto para una determinada realidad, pero sí que podemos sacar unos aspectos comunes que son los que vamos a analizar en el primer apartado. Después vamos a ver cuáles son los acuerdos preliminares antes de empezar a negociar la ronda, aunque ya suponen una negociación previa. El tercer apartado va a ser el due diligence, que es una palabra, veréis que aquí hay muchas palabras en inglés que hemos importado. Due diligence no significa más que una auditoría legal. Bueno, legal porque vamos a hablar de la legal, habrá una técnica, una financiera, pero podemos traducirlo por revisión legal o auditoría legal. Y aquí vamos a ver cuáles son las principales áreas de interés para el inversor y cómo nos tenemos que preparar para que ese proceso de due diligence sea un éxito y no dé al traste con la operación. Y en último lugar vamos a ver ya lo que son los propios contratos de la ronda, que ya os anticipaba, van a ser un acuerdo de inversión, un acuerdo de socios, porque vosotros permaneceréis como socios de la compañía y entrará un nuevo socio que es el que ha aportado el nuevo capital. Y luego vosotros como founders o como managers, normalmente os quedaréis en la compañía, no solo porque queráis, porque es vuestra compañía y os apetece y queréis seguir haciéndola crecer, sino porque el inversor os exigirá que os quedéis durante un determinado tiempo, porque a menudo en compañía están en un early stage, como la mayoría de los que podemos decir estudios indies o empresas asociadas relativas al sector de los videojuegos están normalmente en un ámbito muy incipiente y al final lo que invierten más que en vuestra compañía es probablemente en vosotros, en vuestras ideas, en vuestra capacidad de trabajo, en vuestra capacidad creativa. Entonces estos son los cuatro puntos que vamos a tratar hoy. Yo me voy a centrar en tratarlos desde el punto de vista de la operación, de la transacción y luego tenemos la suerte de tener aquí a David, que es súper experto, como os decía antes, en temas de propiedad intelectual e industrial y va a hablar o irá trufando el discurso de lo que nosotros digamos, de lo que yo vaya a contar con algunas cosas que él ha visto en operaciones de este tipo desde el punto de vista de la propiedad intelectual, sobre todo. Industrial luego nos explicará por qué no aplica aquí, por qué es todo propiedad intelectual. Entonces, estructura de la ronda. Como os decía, al final rondas hay tantas como empresas invertidas e inversores y vicisitudes y entornos macroeconómicos y todo va a cambiar. Es un traje muy a medida, pero el escenario del que vamos a tratar hoy es una ronda en la que haya un cash-in. Cash-in se define, aquí en contrario a cash-out, cash-in es aquel supuesto en que el inversor pone su inversión, pone la pasta en la compañía. Cash-out sería que los fundadores o los dueños de la compañía cojan el dinero, no entra en la compañía, lo cogen, venden sus participaciones y se van. El supuesto típico de una ronda es un supuesto de cash-in en el que el inversor invierte en la compañía y la compañía le da participaciones o acciones de la compañía. Y puede haber algunas veces, pero no ocurre en early stage, que exista una cosa que se llama secundario, que es un mini cash-out. Te dicen, oye, yo voy a invertir en tu compañía 10 y 2 te voy a permitir que sea cash-out, es decir, que tú lo recibas para que hagas un poco de liquidez y puedas vivir desahogadamente durante un tiempo. Pero el escenario que nosotros vamos a estudiar hoy es el supuesto de cash-in, de inversión en la compañía. Luego va a ser una inversión a capital social. Hay otras formas de invertir en compañías. La más habitual es la de inversión en capital social, que no es más que la compañía existente hace un aumento de capital y el inversor suscribe ese aumento de capital desembolsado el dinero y el dinero se inyecta a la compañía. Otras formas que existen. Se puede invertir a través de instrumentos convertibles, que esto típicamente es un préstamo que se dice, oye, yo te doy un préstamo hoy de 10 y que llegado el vencimiento del préstamo, en lugar de pagarme 10, me vas a pagar en acciones o en participaciones de la compañía. A una valoración preacordada por las partes. Esto es muy habitual, cada vez más, sin embargo, no nos vamos a referir hoy a esto. Y tampoco nos vamos a referir a inversiones a través de deuda. La tercera característica es que las aportaciones que va a realizar el inversor van a ser aportaciones dinerarias. Las aportaciones que un inversor o cualquier persona puede hacer al capital social de una sociedad no es solo dinero, puede aportarle cualquier otro bien susceptible de valoración. Pues este edificio podría aportar la propiedad de este edificio al capital o en empresas del sector de los videojuegos podría aportar cierto know-how. Imaginaos que viene un estudio, hace poco cerrábamos una operación en la que un estudio bastante grande de los Países Bajos adquirió un estudio indie español. Ese fue un supuesto de todo cash-out, pero si hubiese habido cash-in, no sería infrecuente que él aportase su know-how o un cierto software que fuese capaz que les ayudase a producir el videojuego. Eso se valoraría y aportaría la propiedad sobre ese software, sobre ese derecho de propiedad intelectual o industrial, pero tampoco nos vamos a referir a eso. El supuesto prototípico es un supuesto en el que lo que se aporta es dinero. El otro punto es, con motivo de esta inversión, el inversor va a querer participar de la gestión de la compañía. Es raro que alguien meta dinero en una compañía para que tú la sigas gestionando como te dé un poco la gana. Lo normal es que se acuerden normas de gobierno conjunto, ya sea en forma de limitación a cosas que no puedes hacer sin su consentimiento. Imaginaos que el inversor mete un millón de euros en vuestra compañía, no se establece ninguna limitación y tú al día siguiente te gastas el millón de euros en una cosa un poco superflua. El inversor se vería un poco frustrado. Esto no suele ocurrir. Hay normas de gobierno conjunto que os impedirán a vosotros que os quedaréis como managers de la compañía realizar determinados actos sin la quiescencia de vuestro inversor. El siguiente punto es que vamos a asumir que los founders y los managers se quedan en la compañía, es decir, que no hay un exit, que no salís. Eso ocurre normalmente cuando la compañía ha llevado una trayectoria ascendente y ya llega un punto en el que la compañía es algo completamente independiente de los founders en la medida en que eso sea posible y os permiten salir, ¿no? Pero eso sería más ligado a un supuesto de cash out, es decir, de venta, de que vosotros recibáis el precio y ya os vais, ¿no? Este no es el supuesto que vamos a analizar. El supuesto que vamos a analizar es el que invierten en la compañía, en vosotros, en vuestro proyecto y os van a pedir que os quedéis como mínimo durante una temporada para desarrollar ese proyecto. Y por último, aquí lo vamos a ver desde la perspectiva de la sociedad invertida o desde la perspectiva del founder, ¿vale? Esto es para ayudaros a vosotros. Lo podríamos ver desde el ángulo completamente contrario o antagónico que es desde la perspectiva del inversor. Nosotros hemos planteado esta charla desde la perspectiva de la sociedad invertida y del founder, ¿vale? Os decíamos que vamos a empezar por los acuerdos preliminares. Vosotros normalmente a vuestro inversor le conoceréis en un evento como el de hoy. No sé si habéis estado un poco aquí, pero había un meeting point, ¿no? Un matching point ahí en ese edificio. Yo he estado un poquillo por allí brujuleando aquí en Navilla y tal y he encontrado, por ejemplo, a un agente que son agentes, ¿no? Que lo que se dedican es en... Buscan a founders como vosotros y si ven que tenéis un proyecto entre manos interesante os buscan un comprador, ¿no? Ese es típicamente un escenario en el que vais a conocer a vuestro futuro inversor. Ya sea en ese, ya sea porque un amigo os lo presenta, ya sea porque... por lo que sea, ¿no? Pero ese es el escenario típico. Y antes de empezar a hacer nada, lo que firmaréis o lo que sería recomendable que firmases fuese un NDA que es el acrónimo en inglés para Acuerdo de Confidencialidad Non Disclosure Agreement, ¿vale? Este es un documento bastante sencillito de un par de páginas nada más que principalmente os protege a vosotros porque lo que decís ahí es que toda la información que le deis porque os vais a desnudar, les vais a enseñar cuáles son vuestras creaciones, les vais a enseñar todo de vosotros y de vuestra empresa lo que le decís oye, yo todo esto que te voy a enseñar estoy encantado de enseñártelo pero tienes que mantenerlo confidencial. No te puedes ir a otro estudio indie para decirle oye, mira qué guay lo que están haciendo aquí y beneficiarte de eso, ¿no? Se establecen algunas penalidades para el inversor en caso de que lo incumbra. Eso se llama NDA y es, digamos, el primer documento de todos. Con posterioridad, tendremos un acuerdo de intenciones que, bueno, como nos gusta tanto hablar en inglés y tal, se puede llamar LOI o Letter of Intent, Carta de Intenciones, Memorandum of Understanding, EMOU, Head of Terms, HOT, Terms Seed, TS, bueno, la realidad es siempre la misma, ¿no? Es un documento, es ya un poquito más complejo en el que vamos a establecer cuáles son las bases sobre las que vamos a negociar nuestro deal, nuestra ronda de inversión. Ahí típicamente habrá cosas del tipo ¿cuál es el precio? Que el precio en una ronda de inversión es la valoración a la que van a invertir en vuestra compañía, un millón, dos millones, cien mil euros, cincuenta mil euros, lo que sea, ¿vale? Y ahí vamos a sacar para una valoración compañía de un millón, si alguien quiere, si ellos van a invertir un medio millón de euros, pues típicamente serán con el cincuenta por ciento de la compañía, ¿vale? Ahí serán donde estableceremos qué le vamos a dar contra su inversión, ¿vale? Eso ya va a depender de que queráis perder el control o no de la compañía, de que tengáis mucho apego y queráis quedaros, diluiros lo mínimo posible, es decir, pasar solo del cien al ochenta en vez de pasar del cien al cincuenta, este tipo de cosas, ¿vale? Se establecerá también típicamente un mini calendario de cuáles son los pasos a seguir, ¿vale? Y normalmente os pedirán, normalmente, una exclusividad, ¿vale? Es decir, como veremos más adelante, el inversor va a emplear recursos, dinero, abogados, expertos, en analizar vuestra compañía, si es muy joven, pues todos esos recursos serán inferiores, si es una compañía que tiene más vida, tendrá que invertir más recursos, pero en ver vuestros contratos de trabajo, en ver que habéis cumplido con vuestras obligaciones con la seguridad social, con Hacienda, que el contrato del local en el que estéis esté todo bien, todo esto, ¿vale? Como va a incurrir en todo eso, os va a pedir una exclusividad, que no significa otra cosa, que no os vayáis a vender vuestra compañía o hacer un deal como este con otro inversor, ¿vale? Eso es muy común, ¿vale? Y la gran clave de los acuerdos preliminares de los acuerdos de intenciones es si va a ser vinculante o si va a ser no vinculante. En teoría, así, para que os quedéis con la idea clara, lo ideal es que sea no vinculante, sobre todo si no habéis involucrado hasta este momento a un abogado o incluso en este momento tampoco lo hacéis. Porque un acuerdo, una carta de intenciones vinculante en la que tengamos el precio, es decir, la valoración, el porcentaje que ellos se van a llevar y poco más, al final, equivale a un contrato de compra-venta o a un contrato por el que te obligas a cederle ese porcentaje por ese dinero sin necesidad de más negociación. Y es algo que no es recomendable, ¿vale? Lo recomendable es que sea no vinculante, que esto siente las bases de una negociación de buena fe, que en ninguna parte se pueda apartar de lo que ahí dijimos, es decir, no tendría sentido que firmemos un acuerdo de intenciones no vinculante en el que establezcamos para nuestra compañía una valoración de un millón y a la semana pretendamos que nos valore la compañía en diez millones. Eso no sería de buena fe, no tiene sentido. Pero insisto, en la medida de lo posible, no vinculante. Y la única cláusula que debería ser vinculante y que os pedirá el inversor y que es razonable que aceptéis es la de la exclusividad. Es decir, sí que os obligáis durante un periodo de tiempo, un mes, dos meses, de aquí a final de año, lo que sea, a no negociar con otro inversor una ronda de financiación. Estos son los acuerdos preliminares. Entonces, hemos firmado el NDA, hemos firmado nuestra carta de intenciones, Emo You, como la queremos llamar, no vinculante. Entonces, ahora llega el inversor y dice, bien, esto está fenomenal, pero tu compañía no ha visto ni un papel. O sea, quedamos aquel día en la casa de campo, me mostraste una demo de tu videojuego, de tu creación, de tu idea. Me pareció genial, pero ahora tengo que ver los papeles, tengo que ver cómo está la compañía. Entonces, va a hacer lo que decíamos antes que se llamaba due diligence, que es un proceso de revisión en el que nos vamos a centrar aquí exclusivamente en lo puramente jurídico. Nosotros somos abogados. Si esto lo estuviese dando un financiero, pues, te diría que se va a centrar en tus costes, en tus costes fijos, en tu margen, en tu lo que sea. Nosotros nos vamos a centrar solo en lo jurídico. Y estas son algunas de las principales materias con las que revisa con especial la INCO el inversor. Porque él dice, yo voy a meter mi dinero en esta compañía, estoy gastando una pasta en ella, necesito que todo esté razonablemente bien, si no perfecto. Os anticipo, a una startup joven, la perfección tampoco se le exige, no es lo normal. Hay impuestos que no se han presentado en fecha, hay libros que no se han legalizado, son cosas que pasan y no van a dar al traste con la operación. Pero sí que hay otros elementos como la propiedad intelectual que ahora hablará David, que sí que pueden dar al traste con la operación. Porque tú le has planteado una idea que pivota efectivamente sobre un proyecto que pivota sobre una idea y resulta que la idea no es tuya, que se la has copiado a alguien. Nadie va a invertir en eso, no tiene sentido. Es una copia. Invertir en eso solo puede ser una fuente de problemas y una fuente de responsabilidad que todo el mundo quiera evitar. Pero vamos a dejar el tema del IP para el final, que daré la palabra a mi compañero David. Cosas que van a mirar por corporate, lo que van a mirar, van a invertir en vuestra compañía, van a mirar que vuestra compañía esté bien. ¿Qué significa que esté bien? Que esté constituida, es decir, que hayáis otorgado una escritura de constitución y esté inscrita en el registro mercantil, que las participaciones en que se divide el capital social de la compañía no hayáis hecho nada con ellas raro, es decir, no las hayáis pignorado, no las hayáis dado en garantía de un préstamo personal vuestro, todo este tipo de cosas. Van a mirar también si la compañía tiene más de un año, que tengáis depositadas las cuentas, que tengáis depositados los libros. O sea, típicamente lo que una gestoría que paguéis un fee mensual y tal debería hacer por vosotros razonablemente bien. Eso es lo que van a mirar desde el punto de vista de corporate. Desde el punto de vista regulatorio, en vuestro caso no aplica, no actuáis en sectores regulados, pero bueno, simplemente aquí probablemente mirarán, si es que estáis en un coworking, pues ni siquiera eso, pero si estáis en un arrendamiento, tenéis un contrato de arrendamiento, pues mirarán que tengáis las licencias pertinentes, que hayáis dado de alta el establecimiento, que tengáis la licencia del ayuntamiento, todo este tipo de cosas. En el fiscal, lo mismo, que hayáis presentado vuestros impuestos según corresponda, que habéis realizado las retenciones correspondientes que habéis cumplido con la ley. Laboral, y esto, aquí también hay una derivada de IP, que ahora comentará David, pero aquí básicamente es lo mismo, igual que estáis cumpliendo con vuestras obligaciones frente a Hacienda Pública, pues que habéis cumplido con todas las obligaciones en relación con vuestros empleados, si los tenéis, o con vosotros mismos si sois empleados de la compañía, ¿vale? Que habéis pagado todos los sueldos, que no tenéis ningún conflicto laboral, que habéis realizado todas las cotizaciones a la seguridad social, muy importante, os pedirán un certificado que diga que no mantenéis deudas con la seguridad social, ¿vale? O sea que también desde ese punto de vista estáis cumpliendo con toda la legalidad. Contratos comerciales, aquí va a depender un poco de la atracción que tenga vuestro estudio, ¿vale? Pero estudios más grandes tendrán muchos contratos con diferentes proveedores, perdón, con diferentes clientes, ¿vale? O cuando decimos contratos no penséis, o sea, pues el contrato de licencia, ¿no? Oye, vuestra creación se la estáis licenciando a un tercero para que la incorpore en otro producto mayor o simplemente estáis comercializando si es que es un, si es que, por ejemplo, un videojuego directamente accesible online, todo este tipo de cosas, ¿no? Esto es importante para ellos porque si habéis asumido contractualmente alguna obligación que va a mermar o que va a haber constreñido el desarrollo de la compañía, pues eso va a ser muy importante. Es decir, si tú de repente has firmado un acuerdo de exclusividad con un publisher por lo que sea, en el que les otorgas un derecho de first refusal, ¿no? Sobre cualquier creación tuya que ellos la puedan comprar o ser licenciatarios exclusivos antes que ningún otro, pues eso, si, por ejemplo, os va a comprar otro publisher, eso le va a tirar para atrás. Me dice, yo no puedo hacer con esta compañía lo que a mí me gustaría hacer porque tiene un acuerdo previo con otro publisher por el que se obliga a darle todos sus desarrollos, ¿no? Esto es un ejemplo, pero un poco esa es la idea que quiero transmitiros, ¿no? Que os van a ver de arriba a abajo, ¿vale? Os van a dar la vuelta a la compañía y van a ver qué es lo que hay para ver qué es lo que interfiere en la idea que ellos tienen para vuestra compañía, que normalmente es una idea que compartáis con vosotros, ¿vale? Financiación, no es fácil que tengáis financiación bancaria, básicamente porque en estos early stage es muy difícil acceder a financiación bancaria, los bancos no compran el riesgo inherente a una startup joven, es complicado, pero ahí podéis tener un ENISA, podéis tener un NICO, podéis tener otro tipo de financiaciones que denominamos en el mercado normalmente blandas y estas pueden tener algunas cláusulas que puedan impedir la formalización de la operación o que más que eso que impedirlo, que impedirlo no lo puede impedir, perdón, lo que quería decir es que puedan hacer que necesitéis el consentimiento del financiador para que hecha la financiación, hecha la ronda, no tengan derecho a resolver el contrato, cláusula tipo, os podéis encontrar en un ENISA en un ICO, en el caso de que la compañía, el accionariado de la compañía varíe en más de un 20%, será una causa de resolución del presente contrato a favor del ICO, si tenéis previsto hacer una ronda en la que vais a despender el 30% y el inversor va a entrar con el 30%, estaréis incumpliendo automáticamente esa cláusula y eso facultaría al ICO automáticamente para resolver ese contrato, eso lo tienen que ver, el inversor lo quiere ver por dos motivos, por uno, si la financiación es crítica es un problema porque si eso hay que devolver ese dinero que encima normalmente llevará parejada una penalidad, eso lo tiene que pagar él normalmente porque si vosotros acudís a una ronda de financiación es porque necesitáis esa inversión, no tenéis dinero para cometer el siguiente paso que corresponde a vuestra compañía, entonces eso es muy importante y luego protección de datos que está cada vez más de moda, cada vez hay más litigios y más resoluciones y más multas y tal, si sois una compañía B2B pues no tendréis muchos problemas, lo tendréis razonablemente bien probablemente, si sois B2C y recopiláis datos de vuestros jugadores, de lo que sea y tal, pues podéis tener un problema si no lo tenéis bien regularizado, ¿vale? Si no tenéis es un mundo muy prolijo y en el que las multas son tan desproporcionadas que cualquier cosa es muy llamativa, es decir, cualquier incumplimiento por mínimo que sea al inversor le va a decir le va a temblar el pulso, ¿no? Entonces, hemos tratado ya estas que son las principales áreas de interés y en el ámbito del IP y del laboral, ¿vale? Y también un poco lindando con el tema de contratos comerciales, os va a contar David cuál es la problemática que nos encontramos a menudo cuando hacemos este tipo de due diligence por el fondo, ¿no? o por el inversor. Buenas tardes, muchas gracias Alberto. Sí, bien, como ha adelantado mi compañero, yo os voy a comentar un poco el asunto de IP, ¿qué es IP? En primer lugar, cuando hablamos de IP hablamos de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Sí que es cierto que en este contexto lo que nos interesa a nosotros más, quizá, con carácter general, es la propiedad intelectual entendida como derechos de autor y conexos, ¿no? Ahí es precisamente donde entran el videojuego, el contenido audiovisual, el programa ordenador, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco hay que dejar de lado la propiedad industrial en la que entran en juego, pues por ejemplo, las marcas, los diseños, incluso nombres de dominio, etcétera, que nos pueden interesar a nosotros, ¿no? También como parte de esos activos intangibles que aportan ese plus al videojuego. Pero bueno, centrándonos en lo que es el videojuego en sí, que es la obra, el activo intangible principal en este ámbito, lo primero que se va a fijar el inversor es efectivamente en la titularidad, teniendo en cuenta en todo caso ese objeto, ¿no? El videojuego. Tenemos la titularidad originaria, tenemos la titularidad derivativa como cesionario, habrá que ver en cada caso concreto si tenemos todos los derechos, si los hemos cedido a un tercero, etcétera. Entonces, desde el primer momento, siempre que nos dediquemos al ámbito de los videojuegos, lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente ese activo intangible que es el videojuego y los derechos que recaen sobre ese videojuego, tendremos que tenerlos en todo caso bien a resguardo y controlados, de tal forma que no hayamos cedido en exclusiva a un tercero para a lo largo de 20 años la explotación de nuestro videojuego, ¿no? Porque en ese caso el inversor muy posiblemente se eche para atrás y decida no invertir finalmente en nuestro videojuego. Centrándonos un poco en profundidad en lo que es un videojuego, bueno, lo cierto es que a lo largo de los años se ha debatido mucho sobre el tipo de calificación jurídica que podría tener un videojuego y bueno, pues sí que es cierto que hay un sector que se ha centrado más en lo que es el programa ordenador que forma parte de ese videojuego y otro sector que se ha centrado más en el contenido audiovisual, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, hoy en día ya se ha superado un poco ese debate y está claro que nos encontramos en la obra multimedia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de obra multimedia, también con un tipo de obra compleja, pues hay que tener en cuenta que efectivamente en ese videojuego habrá contenidos visuales, habrá fonogramas, etcétera, etcétera. En todo caso, esa obra audiovisual y a su vez el programa ordenador. Por tanto, en todo tipo de transacciones que hagamos en relación con el videojuego habrá que tener en cuenta esos dos activos distintos y a su vez los derechos que recaen sobre cada uno de esos activos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en primer lugar para saber si tenemos todos los derechos sobre nuestro videojuego? Bueno, pues básicamente ver quiénes han desarrollado ese videojuego, qué personas han aportado qué en ese proceso creativo, ¿no? No es lo mismo que para el desarrollo de ese videojuego hayamos partido de la ayuda de trabajadores, es decir, que tengan un contrato laboral, etcétera, o que hayamos, por ejemplo, acudido a una persona por medio de un contrato de encargo de obra. Porque la ley lo que establece son distintas presunciones de atribución de derechos de explotación, etcétera, sobre el programa ordenador, sobre la obra de usual, etcétera, en función del caso concreto. Entonces, eso es uno de los pilares básicos que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de este tipo de rondas y a su vez para tener claro desde un primer momento qué tipos de derechos tenemos sobre nuestro videojuego. Entonces, bueno, básicamente eso sería... Sí, un supuesto típico, o sea, que nos encontramos a menudo, cuando en toda esta revisión, ahora veremos cómo se proporciona toda esta información al inversor, pero bueno, os anticipo que básicamente hay que subirlo todo a una cosa que se llama el data room, que es como un espacio virtual en el que compartimos los datos para que los abogados del comprador lo revisen. En ese caso, pues, ¿cómo detectamos contingencias en este sentido? Si vemos un contrato comercial, ¿no? Como decía David, con alguien que hemos celebrado un contrato para que nos desarrolle parte de nuestro videojuego, puede ser, ¿no? David, puede ser la música, puede ser... Sí, claro, habrá que valorar también si la música se ha establecido ad hoc, es decir, directamente para el videojuego, o es música preexistente que decidimos incorporar en nuestro videojuego. En función del caso concreto, habrá que pedir unas autorizaciones u otras. Sea como fuere, tendremos un contrato comercial, el que sea, la música he puesto un ejemplo, ¿no? pero para que una parte de lo que constituye nuestro videojuego alguien, al amparo del que alguien nos lo ha proporcionado, ¿no? Y en ese contrato puede haber cláusulas que no dejen satisfecho al inversor a propósito de qué pasa con los derechos de propiedad intelectual derivados de esa obra. Supuestos típicos. Un contrato como este que decíamos, para la creación de la música de un videojuego en el que la cláusula no está redactada en una forma tal en el que queda claro que el titular de la obra producida al amparo de ese contrato es la compañía en la que se va a realizar la inversión. O que es deliberadamente ambigua o que directamente dice lo contrario, que no hemos visto también que a pesar de que la compañía con toda su buena intención ha ido a un contractor a decirle oye, quiero que me desarrolles esto para mí, a pesar de haberlo desarrollado, o sea, que me lo desarrolles para mí, a pesar de haberlo hecho y pagado, resulta que el contrato, porque no lo leímos en su momento, porque estaban esas clausulitas pequeñas que van al final del contrato, dice que se reserva todos los derechos, el creador, se reserva todos los derechos sobre esa música y que sencillamente te da una, que lo hemos visto alguna vez, una licencia que ni siquiera es exclusiva. Pues si esto es un factor fundamental, diferenciador, sobre el que pivota vuestro videojuego, el inversor va a decir esto flaquea, o sea, me estoy comprando una casa que los cimientos en realidad pues es que están un poco, porque esto, el día de mañana me puede reclamar este señor, resulta que la propiedad no es tuya, ¿vale? Este es un supuesto prototípico. Otro supuesto y que nos podrá explicar ahora David a lo mejor con más detenimiento, pero los contratos laborales. Sí que es verdad y esto David sabe un montón, hay una presunción en la ley que establece que las creaciones realizadas durante, o sea, constante el contrato de trabajo, ¿no? Y durante el tiempo de trabajo se presumen que son creaciones realizadas por la empresa, o sea, que el titular es la empresa, sin perjuicio de los derechos de autoría, ¿no? Claro, efectivamente, la presunción lo que hace es entrar en juego en relación con los derechos de explotación, que son los derechos económicos. Los derechos morales en ese caso, en el caso que comenta Alberto, serán en todo caso del trabajador porque los derechos morales, el derecho de paternidad, el derecho de integridad, el derecho de modificación, etcétera, ese tipo de derechos son, digamos, intransferibles, ¿no? No pueden en ningún caso negociarse, bueno, se pueden modular en función de caso concreto, pero no se pueden transmitir ni ceder como se puede hacer con los derechos económicos, también llamados derechos de explotación. Entonces, el inversor que es muy consciente de todo eso, dirá, oye, efectivamente, la autoría, estos derechos inalienables y que no son cedibles, efectivamente, tienen que ser del trabajador, pero tiene que quedar claro, dirá, que todo lo demás se le ha cedido a la compañía sin necesidad de que la compañía realice ningún pago extra al salario que ya le ha pagado en su momento, ¿no? Aquí, si no tenéis una cláusula en vuestros contratos estándar, que es una cláusula muy sencillita, que es apenas un párrafo, ¿no? Pero esto nos quita muchísimos quebraderos de cabeza, ¿vale? Porque con esa cláusula bien firmada, pues la posición de la compañía a la hora de recabar la paternidad o la propiedad de la obra va a ser mucho más fuerte que si no la tenemos sin perjuicio de que existe esa presunción que decía David, ¿no? Por eso, anticipándonos, conviene que invirtáis en unos minutos en un abogado el que sea en que os redacte una buena cláusula en este sentido. Ya os decimos, en el ámbito laboral estáis más o menos cubiertos por la presunción, pero en el ámbito de los contratos con contractors es fundamental, ¿vale? Y esto nos puede evitar muchos quebraderos de cabeza. Participábamos hace poco en la venta de una empresa de videojuegos en la que una parte fundamental la había desarrollado un hombre suizo que tenía un contrato bueno, pues un poco oscuro, desde luego no existía esta cláusula tan clara como la que nosotros solemos redactar, nosotros o cualquiera que se dedique a esto, no porque nosotros seamos la hostia que no es el caso. Era deliberadamente oscura y resulta que este señor por lo que sea había fallecido, ¿no? Entonces, porque claro, una opción es oye, te dice el inversor oye, esto no está bien, no me gusta, modifícalo. Llamas a tu contractor, te llegas bien con él y dices, oye, mira, tío, estoy en una ronda de financiación, esto es un cañón, me va todo de booty, firmame esta cláusula, por fa, para que se quede tranquilo el inversor. Si se ha muerto, ¿qué pasa? Si se ha muerto es un follón de la leche. Encima, tío, era un ciudadano suizo, yo no tengo ni idea de derechos sucesores suizos, ya no sé quién demonios heredó cualesquiera derechos que pudiese tener ese hombre en relación con esa cosa que era tan clave para el videojuego, ¿no? Un lío mayúsculo, intervinieron abogados suizos y tal, lo pudimos reconducir y al final se hizo la operación, pero la operación estuvo a punto de caerse porque sobre una cosa que era fundamental, una parte, un desarrollo fundamental del videojuego, no sabíamos quién era el dueño y la inversión no sabía quién era el dueño y dijo, yo no voy a meter uno, dos, tres millones, lo que sea, cien mil euros en una cosa en la que no sé quién es el dueño, ¿vale? Por lo tanto, esto es todo lo que le preocupa, esto es todo lo que deberíamos tener en cuenta desde el día uno de constituir nuestra sociedad. Pagar bien los impuestos, tener bien a nuestra gente que está empleada cumplir con las obligaciones de seguridad social, atar muy bien los derechos de IP, eso es como un poco los highlights, ¿no? Que nos gustaría que os llevaseis de aquí. Vale, entonces, ¿cómo funciona el proceso de due diligence? Lo primero que os pasará, o sea, ya habéis firmado, recordad, habéis firmado ya el NDA, que es el acuerdo de confidencialidad, habéis firmado ya un acuerdo de intenciones no vinculante y ahora estáis en fase de proporcionar la documentación a los abogados y a los técnicos del inversor para que el inversor lo pueda, para que ellos lo puedan revisar y ver que está todo ok y darle ok para que se pueda producir la inversión, ¿vale? Lo primero que os van a dar es una cosa que se llama checklist o IRL en acrónimo en inglés, que es una solicitud bastante larga de información en la que os piden, pues todo lo que os podáis imaginar de papeleo, pues de todo lo que hemos visto antes, pues todo eso sustenta en papel, que has pagado tus impuestos, un certificado de la seguridad social que dice que no tienes deudas, un certificado de la EAT que dice que no tienes deudas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, con esto lo tendréis que revisar, tenéis que ver qué es lo que tenéis, qué es lo que no tenéis, si algo que no tenéis, si es subsanable, estáis a tiempo de subsanarlo, se puede ir corriendo al ayuntamiento a presentar una recreación responsable de tus instalaciones porque no lo habías hecho, se puede ir corriendo a presentar un impuesto que recordamos o nos dice el gestor que se lo ha olvidado presentar, estamos todavía a tiempo de subsanarlo, ¿vale? Toda esa información, como os decimos, se va a compartir a través del BDR, que es un virtual data room, ya os decía, hay unos muy sofisticados, pero si no es tan fácil como un Dropbox en el que hay que ponerlas por carpetitas, ¿no? Lo que las veíamos antes, Corporate, Regulatorio, IP, Laboral, Seguridad Social, Fiscal, y subir ahí toda la documentación que nos pidan, ¿vale? A partir de entonces, vuestro trabajo, digamos, en esta fase ha terminado, ¿vale? Ya habéis proporcionado toda la información, ahora está en los expertos del inversor, revisarla. ¿Cómo os relacionaréis de aquí en adelante con esos expertos? A través de unos documentos que se llaman Q&As, ¿no? Preguntas y respuestas, típicamente es un Excel con diferentes entradas en la que los expertos, pues el financiero te dice, acréditame, este coste y tal está bien, o este revenue que te viene de este contrato, por favor, me lo puedes desestacionalizar, bueno, preguntas de todo tipo o aportadme, aclaradme por qué un trabajador está a tiempo parcial cuando parece que está todo el tiempo ahí en la oficina, cosas de este tipo, que sería por escrito, las cosas más sencillas y luego a menudo, antes de terminar, hay una sesión de expertos en el que ya normalmente se reunirían vuestros abogados con los abogados de la otra parte o vosotros directamente con el inversor en el que os preguntarán determinadas cosas que no han quedado claras durante todo el proceso y no han sido capaces de resolver a través del Q&A, ¿no? Pues cuestiones en lo nuestro que somos abogados, pues cuestiones típicamente jurídicas, oye, nos preocupa porque resulta que tienes un proveedor de servicios que tiene en tu estudio a una persona allí ocho horas al día, nos preocupa si esto puede ser una sesión ilegal de trabajadores, como lo veis, bueno, contrastar opiniones, ¿vale? antes de ponernos todos en lo peor. Entonces, llegamos ya a la situación en la que el inversor ha hecho su due diligence, sus abogados, sus asesores y otro tipo le dicen, oye, la compañía está fetén, ¿vale? Está estupenda y puedes ir para adelante, no vemos ningún obstáculo para que materialice la inversión. Entonces, entraríamos a negociar los contratos de la propia ronda, ¿vale? Que como os anticipábamos antes van a ser el acuerdo de inversión, es decir, el que va a regular cuánto va a invertir, qué porcentaje de la compañía va a adquirir, qué obligaciones de indemnización asumís vosotros por cualquier contingencia que tenga la compañía a la fecha de celebración del contrato. Luego habrá un acuerdo de socios, no es infrecuente que el acuerdo de inversión y el acuerdo de socios se hagan un mismo acuerdo, ¿vale? Aquí lo hemos puesto separado un poco por, es más clara la explicación, pero normalmente pueden ir juntos y suelen ir juntos. De hecho, en el acuerdo de socios vamos a regular la relación de vosotros, los founders y vosotros los founders o los socios existentes antes de que se materialice la ronda, con el inversor vais a regular las relaciones como socios, ¿vale? A partir de ahora estáis, digamos, casados un poco con vuestro inversor y en el acuerdo de socios se regulan todas las materias en las que puede haber fricción entre unos y otros o establecer mecanismos para que no existan tales fricciones. Y por último, como os decíamos, lo habitual es que como están invirtiendo en vosotros, en vuestro proyecto, pero principalmente en vuestra persona, os van a pedir que os quedéis prestando servicios para la compañía, entonces firmaréis un contrato de servicios ya sea laboral o ya sea mercantil en función de cada caso, ¿vale? Empezando por el acuerdo de inversión, un poco lo que os decíamos, ¿no? Nos hemos centrado en este caso en un supuesto de, si os acordáis que al principio hablábamos cash in, cash out, esto va a ser un supuesto de cash in en el que el inversor va a poner la pasta en la compañía, no os la va a dar a vosotros, ¿vale? La va a poner en la compañía de forma que la sociedad, vosotros como socios de la sociedad tenéis que acordar un aumento de capital, ¿vale? Vais a renunciar a suscribir ese aumento de capital y el aumento de capital lo va a suscribir el inversor. ¿Vale? Entonces, aquí cosas a tener, cosas a tener en cuenta, sobre todo, ¿cuál es la valoración a la que se va a producir la inversión? Es decir, ¿cuánto creéis que vale vuestra compañía hoy? Esto es lo que decíamos al principio que ya teníamos que haber regulado desde el acuerdo de intenciones, es decir, oye, nosotros creemos que nuestra compañía vale un millón y yo creo que vale 500.000 euros. Y bueno, ya entrará a la negociación y después del due diligence se podrá aquilatar a lo mejor el número, ¿no? Pero, esa es la dinámica. Vosotros creéis que valga más, a él le interesa que valga menos porque si la compañía la valoráis en menos, él por el mismo dinero invertido va a obtener un porcentaje mayor. Si la valoráis en más, por el mismo dinero invertido, va a obtener un porcentaje inferior. Con lo cual, él naturalmente, siendo económicamente racional, va a intentar maximizar su dinero, su inversión, ¿no? Y aquí lo importante también es si el inversor va a tomar una participación mayoritaria o minoritaria. ¿Por qué? Porque si el inversor, si os deshacéis, esto es muy obvio, pero no por eso hay que dejar de decirlo, si vosotros os deshacéis de un 51% o más de vuestra compañía, habéis perdido el control de la compañía. O sea, yo creo que eso es fácil de entender, ¿no? Os podéis deshacer de un 49%, o sea, ese 2% hace la diferencia, ¿vale? Entre que sigáis teniendo el control de la compañía o no, ¿vale? Y luego, el desembolso, básicamente, esto es muy sencillo, o sea, todo este proceso, no hemos entrado en las tecnicidades del asunto, pero esto es básicamente celebrar un acuerdo, certificarlo, ir al notario, elevar a público la escritura del acuerdo de aumento de capital, al que luego se adjunta un certificadito del banco en el que dice que el inversor ha depositado el dinero, todo eso se adjunta, se lleva el registro, se inscribe y ya está hecho el aumento de capital, ¿vale? Pero aquí, una cosa que es importante y que nos gustaría que conocieseis es la posibilidad de que haya un desembolso único, que haya desembolsos dilatados en el tiempo, ¿vale? Lo normal, el supuesto de carril, el que funciona normalmente, es el de desembolso único, ¿vale? Se ha acordado una valoración X para la cual yo invierto un millón de euros obteniendo un porcentaje determinado, el que sea que acordemos del capital social y todo ese dinero te lo embolso el primer día, lo inyecto el primer día. En vuestro sector, sin embargo, es bastante frecuente y esto es algo que deriva un poco de los contratos de publishing, de contratos de publishing por hitos, ¿no? Yo creo que a todos eso os suena. Vais haciendo el desarrollo y a medida que vais haciendo el desarrollo el publisher os va, o sea, no asume todo el riesgo desde el principio, no os da, asumiendo que os va a dar 100.000 euros, ¿no? Por el desarrollo. No os da 100.000 euros el primer día y os dice, venga, entre un año y medio el deliverable es el videojuego back free, tal, tal, tal. No. Dice, oye, te voy a dar 25.000 euros un mes, 25.000 euros a los tres meses, 25.000 euros a los ocho, 25.000 euros a los doce, ¿vale? Eso es muy normal en los contratos de publishing y eso se ha se ha traído un poco también a los acuerdos de inversión de forma que no se invierte todo de una vez sino que se va invirtiendo en tramos, ¿vale? Esto viene normalmente de la dinámica anglosajona y ahí es mucho más fácil porque es muy sencillo crear participaciones. Básicamente el administrador dice, creo 100 participaciones, toma, aquí pues es un coñazo, ¿vale? Porque hay que repetir eso del notario, el registro, el certificado del banco cada vez que se hace uno de ellos, ¿vale? Pero se está haciendo, se hace y lo hacemos cada vez más. Esto es muy bueno porque esto os va a permitir tener una mayor valoración, o sea, no vais a tener el dinero en caja desde el día uno, eso es peor, mejor es que como vais a compartir el riesgo del desarrollo porque ellos, si ocurren determinadas cosas, el inversor no va a seguir metiendo los plazos futuros, va a ser capaz de ofreceros una mejor valoración, ¿vale? O sea, va a ser capaz de entrar a una valoración más alta, precisamente por esa compartición del riesgo, ¿vale? Y luego, el otro elemento fundamental de los acuerdos de inversión son las manifestaciones y garantías. Esto es un término anglosajón, son reps and warranties en inglés, que básicamente esto lo que dice es como 8 o 10 folios seguidos en el que le tenéis que declarar al inversor que todo está fetén, que la compañía no ha tenido nunca ningún pleito ni existe razonablemente ningún motivo para pensar que va a tener un pleito, que la compañía no ha tenido nunca una inspección laboral y no hay ningún motivo para que la vaya a tener, que la compañía ha pagado todos sus impuestos en tiempo y forma y ha presentado todos los... así, a propósito de todo lo que hemos estado viendo antes, laboral, fiscal, IP, que la compañía no infringe los derechos de propiedad intelectual de ningún tercero, que todo el IP en nombres de dominio y demás elementos de propiedad intelectual industrial que usa la compañía son propietarios y que en el desarrollo de los mismos no ha utilizado software de código abierto. O sea, todo lo que os podáis imaginar lo vais a tener que manifestar. ¿Para qué sirve esto? Tú manifiestas que algo no ha ocurrido, si ocurre estás obligado a indemnizar. ¿Vale? Esa es la dinámica. Y diréis, coño, entonces, ¿para qué ha hecho el inversor el due diligence ese que me ha estado mareando? Me ha hecho subirle mil documentos al data room, hemos tenido cien llamadas y resulta que ahora me viene con que me pide confirmación de todo esto que él ya sabe que es verdad. Es un buen razonamiento, pero es así. O sea, no vale que os revolváis contra esto. Es así. Simplemente, el inversor hace todo ese proceso de due diligence simplemente para ver si le conviene o no invertir, pero eso no quiere decir que vaya a renunciar a cualquier reclamación que pudiera tener frente a vosotros por algo que no le habéis dado la información o que él ha recibido una información parcial o muy pequeña y no es capaz de ver toda la foto de cómo está la compañía. Esto básicamente se llama una asimetría en la información. Es decir, vosotros tenéis toda la información, no tiene ninguna y el due diligence sí que sirve para balancear un poco esa asimetría, pero no acaba con la asimetría. ¿Vale? Y luego la responsabilidad importante. Tenéis que ver si queréis responder de estos daños, ¿vale? Típicamente, vosotros le habéis dicho que no hay pleitos y resulta que había un pleito por 100.000 euros y os condenan a pagar 100.000 euros. Le tenéis que pagar 100.000 euros. Es básicamente así de fácil. Bueno, en realidad no es 100.000 euros. Si ha tomado una participación del 20%, normalmente tendréis que pagarle 20.000. Es decir, el 20% de 100.000. Las formas de pagárselo en dinero, la más obvia, la más normal, a lo mejor os interesa, puede ser a vuestra elección, puede ser a elección del inversor o puede ser, por acuerdo de los dos, pagarle en participaciones de la compañía. Porque recordad que vosotros tenéis participaciones de la compañía. Entonces, a lo mejor os resulta más fácil dar una participación de la compañía, dos, tres, las que sean, que ir a alguien a pedirles 20.000 euros si es que no lo tenéis. Importante que os quedéis con eso. Este de los tres grandes acuerdos que comentábamos es el primero. El segundo es el acuerdo de socios. El acuerdo de socios, como os decíamos, es como estas cosas que existen en las películas americanas que es el contrato matrimonial, pues es exactamente igual. ¿Qué cosas normalmente vais a ver reguladas en un acuerdo de socios? Va a haber una limitación en la transmisibilidad de las participaciones. Vosotros os habéis casado con este inversor, no vais a poder transmitir las participaciones a quien os dé la gana. Normalmente, habrá un periodo que se llama de lock-up en el que no podréis transmitir las participaciones a nadie. Salvo ascendientes, descendientes, cónyuge, cosas como familiares o mortis causa. Si os morís, os pasa cualquier cosa, si podréis, vuestros herederos sí podrán devenir socios. Luego, relacionado también con la transmisibilidad de las acciones, de nuevo, palabras inglesas, dragalón y un tagalón. Un dragalón se ha traducido en España como un derecho de arrastre y un tagalón como un derecho de acompañamiento. ¿En qué consiste un derecho de arrastre? Dragalón. Básicamente, es que si el inversor o vosotros o cualquiera de los dos recibe una oferta por el 100% de la compañía y la oferta está bien y él quiere vender, si lo aprobáis una mayoría del capital social podáis arrastrar a los otros. Es decir, podáis obligarles a vender. ¿Vale? Esto, dices, joder, está guay y tal. Sí, está guay cuando eres tú el que arrastras y tienes la capacidad de arrastrar. No está tan guay cuando te arrastran a ti. Es decir, el inversor recibe una oferta que al inversor le parece fenomenal pero al final la compañía no es suya, no la ha gestado desde el principio, digamos que su apego emocional es distinto, la quiere vender. Tú no quieres venderla porque consideras que se puede sacar más dinero o que crees que puede crecer aún más y obtener una mejor valoración en el futuro. Si os arrastran, pues es una faena. ¿Vale? Que lo sepáis. Y luego el contrapeso del dragalón, que el dragalón normalmente es un derecho de la mayoría, está el tagalón que es un derecho de la minoría, que es si alguien sale, si alguien vende sus participaciones, en principio vosotros no seréis, será el inversor, si vende el inversor sus participaciones, que vosotros podráis participar también de esa venta. Tagalón, acompañamiento, salir con él de la compañía. ¿Vale? Otras cosas que normalmente hay en los acuerdos de socios, opciones de compra que se llaman call options y opciones de venta que se llaman put options. En el caso de que ocurran determinadas cosas. Normalmente, como vosotros vais a estar prestando servicios, pues imaginaos de repente que os volvéis locos y os convertís en unos auténticos criminales y robáis el dinero de la compañía porque seguiréis siendo los gestores o cometéis algún tipo, no hace falta ya ni siquiera que sea un delito, pero que cometéis algo, pues alguna irregularidad y tal. Es normal y es habitual entonces que el inversor tenga una opción de compra sobre vuestra participación. Es decir, que os veáis privados de vuestras participaciones en la compañía. Esto es muy común. Y luego también la opción de venta es el anverso de una opción de compra. Es que bajo determinadas circunstancias el inversor normalmente va a estar facultado para obligaros a comprar sus participaciones. Esto no es infrecuente también. Aquí de lo que se trata esto va a estar casi sí o sí o suele estar en muchos contratos lo relevante es a qué precio. En el primer ejemplo que os ponía si os convertís en gente poco deseable y hacéis alguna barbaridad os comprarán básicamente al valor nominal a un euro por participación en el entendido que la diferencia entre un euro y el valor real de la compañía esa es vuestra penalidad por haberos portado mal. Simplemente conceptos que suenen. En cuanto al órgano de administración lo normal es que vosotros ostentéis la administración en el día a día de la compañía. Pero se suele tener un órgano de administración colegiado que es el consejo de administración en el que ellos tendrán un asiento para estar un poco al loro de qué es lo que se hace qué es lo que no se hace sin prejuicio de que el día a día sí que os den libertad para actuar razonablemente conforme a estándares normales y seguir desarrollando la compañía. Luego tenemos las mayorías reforzadas que es lo que os decía determinadas decisiones muy relevantes para la vida de la compañía nos excindimos nos fusionamos con otro estudio celebramos un contrato por el que asumimos un préstamo de 500.000 euros o sea cosas muy relevantes o que afecten mucho al negocio la adquisición de otro estudio para todo eso normalmente los inversores aunque tengan una participación minoritaria es decir imagínate que tiene un 20% se establece un veto a su favor es decir no podréis hacer nada de eso aun cuando tengáis el 80% si no es con la quiescencia del inversor si no os dice el inversor ok tiene sentido son decisiones tales que es como el símil siempre del matrimonio o sea irte a vivir al extranjero pues hombre para la otra parte del matrimonio para el otro cónyuge pues a lo mejor no es tan baladí vivir en Madrid o vivir en Estocolmo entonces se tienen que poner de acuerdo los dos esto se llama mayorías reforzadas o derechos de veto y ya la última cosa a propósito de esto es derecho de información como os decíamos vosotros vais a ostentar la o sea el día a día de la compañía la facultad de gestionar el día a día de la compañía y aun cuando ellos tengan un órgano un miembro en el consejo de administración tenéis derechos normalmente ellos se reservan derechos de información adicionales es decir cada 45 días le tenéis que informar del desarrollo una vez cada 6 meses le tenéis que dar unos estados financieros más o menos sofisticados esto suele ser parte del paquete de derechos que se reserva al inversor y luego ya lo último de todo es que todo esto os acordáis no esto es un contrato entre las partes pero que en principio no tiene reflejo frente a terceros es un contrato que habéis firmado vosotros dos y existe la posibilidad de reflejarlo en estatutos los estatutos sabéis bueno y si no sabéis os lo digo son públicos los estatutos de todas las sociedades están registrados en el registro mercantil de la provincia en la que radique la compañía entonces lo que esté reflejado en estatutos será oponible a terceros os pongo un ejemplo si nosotros decimos que las transmisiones que no se pueden transmitir participaciones durante un periodo de 5 años desde su suscripción que es lo máximo que permite la ley eso podemos tenerlo inscrito en estatutos o no si no lo tenemos inscrito en estatutos y tú vendes la participación a un tercero normalmente salvo que el tercero sea de mala fe no podrás hacer nada contra no está inscrito no podrás hacer nada contra ese tercero sin embargo si está inscrito podrás atacar esa compraventa esa es la diferencia entre que esté cubierto en estatutos o no ¿vale? ese es un ejemplo y ya terminamos con como os decíamos han invertido en vosotros quieren que sigáis en la compañía quieren que sigáis haciendo crecer la compañía porque crecer la compañía supone hacer crecer su inversión no porque sean una ONG ¿vale? entonces os van a pedir celebrar un contrato con la compañía ¿vale? ¿qué vamos a tener típicamente en este contrato? o cosas que tenemos que tener en consideración cuando negociamos o cuando se nos plantea este contrato lo primero es el tipo de relación que queremos tener si queremos ser empleados o no la diferencia yo creo que no se le escapa a nadie o sea si eres empleado tienes todas las protecciones que brinda el sistema desempleo cotizaciones a la seguridad social y demás si no lo eres probablemente tengas una retribución mayor en la medida en que no habrá no aplicarán los pagos a la seguridad social y las mismas retenciones bueno eso hay que elegir ¿no? normalmente en realidad hay que elegir la medida de lo posible porque si tú verdaderamente vas a estar allí ocho horas eres un empleado a todas luces tengas un contrato de trabajo o no vas a ser un empleado y en el momento de terminación si te despiden podrás reclamar por despido y serás recalificado como empleados ¿no? no hay mucho margen de libertad pero bueno hay veces en las que sí que se puede elegir porque tenéis un rol más discreto no tenéis no estáis bajo la dirección de alguien sino que podéis hacer un poco lo que queráis y tal en ese caso hay que elegir si vamos a un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral la remuneración normalmente tendréis un fijo el que acordéis y es muy frecuente que tengáis un variable que se llama también earn out en función de qué de resultados los resultados en vuestro sector pues pueden o sea los más típicos es por ventas por ventas por beneficios típicos de vuestro sector por deliverables cuántos desarrollos entreguéis cuántos desarrollos os compren cuántos contratos de publishing sois capaces de firmar ¿no? ¿cuánto habéis generado en la compañía? de lo que se trata es de que ellos comparten con vosotros es decir la compañía comparte con vosotros parte del valor que estáis generando para la compañía vía eso hoy hemos celebrado un contrato de publishing con un publisher inglés que nos va a hacer millonarios a todos os lo van a pagar probablemente ¿vale? eso irá en vuestro en vuestro variable luego una cosa y esto es una de las cosas más delicadas cuando hay que negociar se acaba el tiempo ¿no? sí sí pero ya te lo hemos cubierto ¿no? no, no es la otra presentación ah, vale ya terminamos si os vais porque habéis metido mano en la caja y cosas así por el estilo ¿vale? lo normal es que perdáis todo o sea incluso la participación que os queda en ese ejemplo que hemos puesto 80-20 perderíais el 80% de la compañía ¿vale? eso os lo van a pedir lo daréis o no lo daréis pero eso es lo habitual ¿vale? y con esto hemos terminado ¿vale? si tenéis alguna pregunta la vemos luego al final vamos a ver brevemente la parte un poco si me lo permitís más hippie ¿no? de esto ¿sí? vale bueno yo os voy a dar unos pequeños tips ¿no? sobre redacción de contratos de sesión de propia intelectual os puede interesar esto no solo para cuando queráis que os cedan derechos para desarrollo de videojuego etcétera etcétera sino para cuando queráis cederlos vosotros ¿no? es decir cuando queráis utilizar contenidos ajenos en vuestra obra la que estéis desarrollando o cuando ya tengáis una obra que sea de vuestra titularidad bien identificada etcétera etcétera y queráis ceder vuestros derechos a un tercero ¿no? entonces os voy a dar unos pequeños en verdad sirven para cualquier tipo de obra no solo para videojuegos recordamos un videojuego es una obra compleja es una obra multimedia no es ni simplemente un programa ordenador ni simplemente una obra audiovisual sino que es un mix entre las dos ¿no? para que me entendáis entonces como digo esto sirve para cualquier tipo de obra pero vamos a centrarnos en lo que son los videojuegos ¿no? entonces yo siempre cuando digamos doy este tipo de tips ¿no? para redactar cláusulas de sesión de propia intelectual sin perjuicio a los derechos de industrial marcas etcétera nos centramos recuerdo en derechos de autor y derechos conexos ¿no? es decir obras y prestaciones protegibles entre las que están los videojuegos ¿qué digo yo siempre cuando doy este tipo de recomendaciones? huir de lo que yo denomino cláusula del miedo también cláusula del ignorante se puede decir pero bueno me gusta más utilizar cláusula del miedo ¿en qué consiste? pues básicamente en cuando una persona la titular o la que quiere ser cedida no sabe qué es exactamente lo que necesita entonces ¿qué decimos ante este tipo de cuestiones? pues lo voy a pedir todo ¿no? no sé lo que quiero pues pido todo esto es un error evidentemente porque de acuerdo con la ley en la mano bueno esto nos puede traer bastantes problemas os traigo aquí un ejemplo bastante conciso de cláusula del miedo entonces un ejemplo sería A CD AB en exclusiva cuando hablamos de en exclusiva o con carácter no exclusivo me refiero a que bueno tú cuando cedes en exclusiva lo que estás haciendo es ceder dar autorización a alguien a utilizar tus contenidos exclusivamente para esa persona de tal forma que tú después no vas a poder ceder a otra persona esos mismos contenidos ¿no? sin perjuicio de que ese cesionario al que tú has cedido esos contenidos luego pueda ceder o sublicenciar esos contenidos a un tercero ¿no? pero bueno A cede AB en exclusiva para todo el mundo es decir con ámbito mundial con facultad de cesión a terceros que es lo que veníamos comentando ahora todos los derechos de propiedad intelectual incluidos a título meramente enunciativo es decir todo lo posible los derechos de reproducción comunicación pública y distribución incluida la puesta a disposición al público y la transformación como veis es una cláusula bastante ambiciosa ¿no? pero la verdad es que tiene bastantes taras tiene cosas que chirrían a cualquier abogado que se dé en el ámbito de la propiedad intelectual industrial en primer lugar ¿qué os chirría de aquí? si hemos dicho que lo principal en este tipo de ámbitos en el sector del videojuego es el videojuego ¿no? porque es el activo intangible principal ¿qué es lo que chirría esta cláusula? pues básicamente que no tiene objeto ¿deceden los derechos sobre qué? no lo sabemos este es el típico error de cláusula de propiedad intelectual en la que bueno pues se habla de derechos lo más ambicioso posible pero no se establece sobre qué y otra cuestión bueno hay muchos más errores ¿no? que habría que entrar en el caso concreto y valorarlos pero bueno por ejemplo antes también hemos dicho que los derechos morales son irrenunciables y son intransferibles y aquí se habla de todos los derechos de propiedad intelectual la propiedad intelectual no solo tiene derechos morales sino los económicos tú sobre los económicos si puedes transaccionar tú si puedes cederlos etcétera pero los morales no ¿qué quiere decir eso? que esta cláusula sería en todo caso nula y por tanto no surtiría ningún tipo de efecto no se habría producido ningún tipo de cesión y por tanto pues no habríamos conseguido el objetivo que buscábamos ¿no? entonces bueno yo aquí os doy los pilares básicos de todo contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual mucha gente no no sabe exactamente qué es lo que tiene que tener mínimo un contrato de cesión de derechos entonces en primer lugar bueno es evidente identificación de las partes las partes tienen que estar bien identificadas de forma más amplia posible e incluso pues si nos interesa las filiales que puedan también ser beneficiarias de esa cesión de derechos de propiedad intelectual identificación de la obra efectivamente no podemos hacer un contrato de cesión de derechos sin que la obra esté bien identificada en este caso generalmente sería el videojuego pero bueno también podemos centrarnos en la obra musical en algún personaje concreto del videojuego en alguna imagen etcétera etcétera ¿no? cesión o licencia y autorización porque cesión no es lo mismo que licencia licencia es efectivamente que yo doy derecho a utilizar hacer algún tipo de uso sobre mis contenidos ¿no? y cesión pues lo que implica desde un sentido amplio es que yo transfiero yo transmito esos derechos no es lo mismo desde un punto de vista jurídico las diferencias son bastante importantes principalmente porque el contrato de cesión tiene sus propias reglas sus contenidos mínimos establecidos en la ley de propiedad intelectual luego carácter exclusivo no exclusivo muy importante y también es uno de los puntos principales que la gente suele olvidarse en los contratos de cesión de derechos ya hemos dicho que con carácter exclusivo si yo cedo de forma exclusiva lo que estoy diciendo es que oye te doy mis derechos sobre mi obra y únicamente los utilizas tú sin perjuicio de que bueno si te doy algún tipo de facultad para que tú luego cedas un derecho de mano exclusiva pues puedo cederla y utilizarla a otra persona ¿no? pero yo no voy a poder ceder a su vez a otra persona y tener dos sesionarios ¿no? sin embargo cuando lo hago con carácter no exclusivo pues igual me interesa más diversificar mi obra mi contenido concreto del videojuego o el videojuego en sí mismo para que distintas personas lo exploten en distintos ámbitos en distintos ámbitos territoriales habrá que valorar el caso concreto entonces ahí entramos en el ámbito territorial también habrá que tenerlo en cuenta y tampoco habrá que ser ambicioso es decir si nos interesa solo explotar la obra o que la exploten en España pues habrá que establecer ámbito territorial territorio reino España como quiera establecerse por ejemplo aquí estamos hablando de propiedad intelectual que no es un derecho con carácter general territorial ¿no? podría decirse pero bueno luego nos encontramos también con otros derechos de propiedad industrial que también habría que tener en cuenta que sí rige ese principio de territorialidad tenemos las marcas por ejemplo que para poder gozar de marcas hay que registrarlas en el correspondiente registro y no es lo mismo tener una marca española que una marca europea una marca internacional entonces no tendría sentido establecer un contrato de decisión o licencia sobre unas marcas españolas y establecer que el ámbito de aplicación es internacional o es europeo entonces bueno habrá que valorar el caso concreto pero volviendo a las obras y por tanto a la propiedad intelectual y dejando de lado las marcas nos centramos también en el ámbito temporal ¿esto por qué será importante? bueno pues en primer lugar porque no tiene ningún sentido ceder los derechos de explotación sobre mi obra de forma indefinida porque yo no voy a tener derechos indefinidamente sobre esa obra como sabemos los derechos de autor no tienen una duración indefinida sino que bueno en función del caso concreto y del contenido que estemos hablando pueden estar más limitados temporalmente que otros ¿no? entonces bueno pues se puede establecer una cláusula por la que se cedan durante todo el tiempo de vigencia de los derechos correspondientes otro tipo de pilares básicos ya voy terminando la facultad de cesión a terceros que ya hemos comentado bueno aquí lo interesante sería si se quiere establecerla establecer algún tipo de control ¿no? es decir que yo sepa a qué tercero concreto se va a ceder en qué condiciones y bajo qué causa ¿no? no tiene sentido establecer facultad de terceros en general si tú quieres eso adelante pero vamos nosotros nos recomendaríamos analizar el caso concreto y establecer pues una una causa y un conocimiento sobre ese tercero concreto derechos cedidos bueno pues antes hemos visto algunos ejemplos ¿no? distribución comunicación pública transformación etcétera en función de lo que queramos hacer con nuestra obra o lo que quieran hacer con nuestra obra pues establecer la cesión de los derechos en cuestión no tenemos por qué ceder todos si lo único que queremos hacer es sincronizar algún contenido de nuestra obra multimedia de nuestro videojuego en relación con otra obra ¿no? en ese caso pues igual solo hay que hablar de derecho de transformación y reproducción el de comunicación pública y el de distribución no nos interesa si no estamos hablando de copias y soportes en formato físico modalidades de explotación y utilización esto es algo bastante complicado no hay que confundirlo con los derechos de explotación cedidos recordemos que los derechos morales no se pueden transferir pero modalidades de explotación y utilización bueno modalidad de explotación digamos es como para que me entendáis un aspecto concreto del derecho de explotación por ejemplo comunicación pública sería el derecho de explotación y bueno pues por ejemplo comunicación pública con carácter general pero luego si quiero concretarlo un poco más la modalidad de explotación sería por ejemplo puesta a disposición eso quiere decir que solo dejo que mi obra se comunique vía internet no quiero que por ejemplo la comuniquen en pues no sé de cualquier forma por ejemplo en un cine no sé en cualquier tipo de evento etcétera solo internet y modalidades de utilización bueno pues ahí podemos hablar de si quiero que mi obra esté en cualquier soporte tangible como puede ser pues en un CD en un no sé en el típico soporte en el que se comercializan videojuegos de la playstation aunque bueno hoy en día ya se compran directamente a través de la plataforma correspondiente de Sony reserva de derechos bueno pues quizá también nos interesa reservar expresamente derechos lo cierto es que implícitamente ya se entiende que nos reservamos aquellos derechos que nos han cedido expresamente pero quizá nos interesa hacer una reserva expresa de derechos sin perjuicio de que los derechos morales insisto no se entiendan cedidos en ningún caso remuneración también será interesante establecer si la remuneración es proporcional o a tanto alzado proporcional me refiero a aquella remuneración que se establece en relación con los ingresos que se hayan obtenido con la comercialización y los derechos de explotación cedidos remuneración a tanto alzado pues sería por ejemplo una cantidad concreta por la cesión esto de todas formas tiene trampa porque sí que es cierto que una persona puede estar lista y decir mira pues yo voy a hacerlo a tanto alzado porque sé que voy a tener muchos más ingresos pasados cinco años lo cierto es que la ley de propiedad intelectual tiene una cláusula correctora por la que se establece que en caso de que yo haya pactado una remuneración a tanto alzado y yo haya obtenido con todos los años unos réditos económicos unas cantidades económicas que no sea proporcional pues le permite al cedente en su caso pedir un alza de esa cantidad para que no haya esa desproporción esto es un reglo de la ley que bueno pues lo hace en favor del autor forma de pago también será interesante derechos y obligaciones de las partes garantías pues que nos garanticen que no se infringen derechos de terceros etcétera etcétera que digamos la obra está libre no hay limitaciones resolución de contrato ley y jurisdicción también será muy muy importante habrá que ver efectivamente qué ley queremos aplicar en este caso estamos dando la ley española la jurisdicción pues efectivamente habrá que ver ante qué tipo de tribunales nos interesa que se deriman los conflictos que puedan establecerse y cuestiones de notificación bueno se puede establecer el correo electrónico etcétera eso ya es algo muy personal pero es interesante también ponerlo para entre otras cosas que las comunicaciones quede consciencia de las comunicaciones sobre todo para aquellas cuestiones que se establezca que deban comunicarse por escrito de acuerdo con el con el contrato y bueno pues esperamos que haya sido de utilidad ha sido muy conciso muy rápido pero bueno ahí están un poco las pinceladas esto simplemente por terminar ¿puedes dar el micro un segundo? ah que bien esto sirve también para los contratos de publishing perfectamente todo esto que ha explicado muy bien David es el caballo de batalla de la mayoría de los contratos de publishing es raro ver una discusión en una negociación que no verse sobre alguno de todos estos puntos que ha mencionado David ¿vale? gracias